Aquí estoy una vez más escribiendo en el ayer Del amor que no imagino que es real como mi fe De tu amor que se transluce entre las sombras de la oscuridad Que derrite hoy mis miedos y me enseña a creer Voy cantando el poema que de niño aprendí Fui dejando mi tristeza desde que te conocí Como lluvia en el desierto mojaste mi corazón Es tu amor mi diario, pan, mi luz, mi eterna bendición Y hoy te pido que escuches, que escuches mi corazón Y hoy te pido que me abres, que cantemos tu canción Sé mis días y mis noches, madrugadas eternas Sé la lluvia que me va mojando el alma Sé aroma primavera en este invierno Sé la mano que me salva del infierno Como aquella estrella que se puso en tu ventana Dame de ese amor que aunque aún lo siento no se acaba Y aunque sé que nunca es fácil caminar sin desmayar Me has mostrado que tu mano siempre viene a rescatar Que no hay sombra que sea más fuerte que la luz de tu amar Que en intimidad yo puedo conocerte más y más Y hoy te pido que escuches, que escuches mi corazón Y hoy te pido que escuches mi corazón Y hoy te pido que me abres, que cantemos tu canción Sé mis días y mis noches, madrugadas eternas Sé la lluvia que me va mojando el alma Sé aroma primavera en este invierno Sé la lluvia que me doy, como aquella estrella que se puso en tu ventana Dame de ese amor que aunque aún lo siento no se acaba Como aquella estrella que se puso en tu ventana Dame de ese amor que aunque lo siento no se acaba Gracias por ver el video